Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles primos y desde el cielo se vi tracimos de amor La tristeza de este mundo se voló y de todo cielo sube La risa y el amor siempre gritarme también lo harán Mis alas no tengo desaparecido ya, pero conmigo no tengo el poder En tu comida el mar iris será mejor y el amor juez en tu corazón sigue Teniendo que mi esperanza que mañana va a cambiar Y desde el cielo se transformará La nueva risa en la que pronto se dará Tu corazón, la magia y el amor Su aprendad Bravo, gracias, aplausos para el participante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!